Dios te bendiga, Dios te guarde, déjame decirte que el Señor necesita una generación que se levante con una determinación. Así como dice usted, usted dijo en un momento, es que si tengo que perecer a causa de lo que tengo que hacer para este tiempo, voy a perecer. Esa misma generación es que el Señor necesita que nos levantemos y digamos, Padre, es que si tengo que perecer a causa del llamado, a causa del ministerio, a causa del propósito, lo voy a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, servirle al Señor es un privilegio. Muchísimas bendiciones.